Y le damos un giro completamente grande a nuestra información y los lunes son el mejor pretexto para iniciar la semana de la mejor manera, con mucho positivismo. Pero saben, tenemos un mensaje especial para nosotros en este lunes, así de que por favor, abrir bien los oíditos porque el licenciado Carlos Córdoba nos tiene un mensaje especial. Bienvenido licenciado, gusto de saludarle, muy feliz inicio de semana. Muchas gracias igualmente para todos ustedes. Pues aquí estamos una vez más, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes por su sintonía, lógicamente. Hoy vamos a hablar de algo importante que toda la vida nos hemos puesto a pensar. Fíjense ustedes que estaba leyendo algo que me llamó muchísimo la atención de un par de personas enfermas en un hospital. Y entonces uno de ellos estaba del lado de la ventana y el otro pues en su cama a la par. El de la ventana siempre le estaba relatando a cómo es que puede en determinado momento que le trasladara todo lo que estaba viendo. Y entonces le decía, veo un parque, veo incluso hay un lago con cisnes y se ve esto maravilloso. Y le decía el que estaba a la par, que no podía pararse para ver lo que estaba el otro detallándole, que solo con que se lo trasladara de esa manera, él lo estaba viviendo. Pues el tiempo transcurre y después de algún evento, pues el que está relatando se muere. Entonces después de que pasa todo el asunto, el que está del otro lado le dice con un poco de pena a la enfermera, mire, quisiera ocupar el lugar que mi amigo dejó. Y lo pasan de este lado. Con gran dificultad para poder levantarse porque realmente él tenía impedimento en la espalda. Logra llegar a ver. Y cuando levanta la vista sobre la ventana, resulta de que no había nada. Era una pared en blanco, simple y sencillamente. Entonces, intrigado, le pregunta a la enfermera, ¿usted alguna vez vio lo que mi amigo veía? Y entonces le dice, su amigo no pudo haber visto nada porque él además era ciego. Entonces quiere decir que él todo lo visualizó en su mente, pero para mantener a su amigo de alguna manera con cierto ánimo, le contaba cosas que él creía que veía. Y de esta misma manera nosotros podemos realmente hacer cosas diferentes, cosas distintas. Podemos ayudar a otras personas creyendo que nosotros podemos hacer las cosas mejor. Simple y sencillamente es ese estado de ánimo, ese espíritu y esa actitud que tengamos ante la vida. De esta manera nosotros vamos a poder, no solo para nosotros mismos, porque también nosotros podemos construir cosas. Y termino. De esta misma manera, un señor muy famoso, que valga la idea, en este momento se me escapó el nombre, pero él es un psicólogo que durante la guerra vino y veía lo mismo, aquellos parajes que él algún día iba a poder escapar. Y en efecto, de esa manera sucedió. Y ahí está. Simple y sencillamente, las cuestiones tienen que ver muchísimo en función de lo que nosotros creamos, de lo que nosotros pensemos, y así es como vamos a lograr nuestra vida, hacerla diferente. Pero para ello, tenemos lógicamente que obtener cierto conocimiento, que solo nos lo permite la experiencia, el estudiar y por supuesto el leer. Usted toma la decisión, mis amigos, y ustedes pueden hacer de su vida una vida distinta, una vida completamente diferente, pero es la decisión de usted. Muchísimas gracias, que tengan ustedes un maravilloso y espectacular lunes. Además, recuerden que hoy es 30, terminó prácticamente el mes y ya empezamos junio. Amigos, muy buenos días, que tengan ustedes, como repetí, una semana maravillosa y nos vamos a corte. Muchísimas gracias.